Música Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la última actividad antes de las fiestas navideñas en la Escuela Infantil Municipal de Cachiporro, en la que celebramos este último día con los niños con un chocolate con churros. La verdad es que es una imagen de despedida antes de las vacaciones muy dulce, ver cómo los niños y las niñas disfrutan comiéndose chocolate con churros, aunque yo creo que más se manchan que comen el chocolate con churros, pero la verdad es que es una instantánea muy bonita. Y bueno, también tienen la tradicional visita de Papa Noel, con el que se hacen fotografías. Y bueno, pues yo hoy quiero destacar en este último día del año que el objetivo principal de la Escuela Infantil es contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas entre 0 a 3 años. No es solo un sitio donde se cuidan los niños, donde están los niños cuidados, sino que se educa a los niños también de 0 a 3 años. Es una parte importante donde se forman, donde adquieren diferentes comportamientos los niños y es muy importante su educación y, por lo tanto, que estén en una escuela infantil, contribuye al desarrollo integral de los niños y las niñas. Y por otro lado, otro de los objetivos es que contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y de las madres. En este año 2017, en la actualidad, contamos con 81 niños y niñas. Sí que es cierto que, de cara al 2018, siempre en el inicio del año, se suele incrementar el número de niños y de niñas. Y bueno, pues en total en este año 2017 hemos tenido 21 actividades extracolares organizadas por el centro y organizadas por el AMPA. Y bueno, pues destacar aquí la participación del AMPA, que siempre es muy participativa, los padres y las madres. Y en definitiva, bueno, pues creo que la satisfacción que tienen los padres y las madres con la escuela infantil, así nos lo trasladan en los consejos, es muy alta. Con lo cual, pues por parte del ayuntamiento estamos satisfechos porque el objetivo es ese, ofrecer un excelente servicio a los padres y a las madres. Todos los padres y los padres, pues nos dejo. Te troco las tireras, te he traído churros. Bueno, lo tiro así. ¡Gracias! ¡Gracias!